Cada vez en cuando cae un fuerte hulán y príncipe llaman avenida en el río de Tugbungan, uno está sale afectado en el Tugbungan Elementary School. Fuera en alto nivel del agua hulán, actualmente está sufri también en la escuela de maga estanca o agua en el lugar. Fuera que mabulín el agua, le hace también en la escuela el mal olor de este por causa de la basura. Siendo lleno de basura el maga desagüe, Esperanzao ya también que la taja esté con el agua hulán, que el resulta para subir también el agua en la escuela. Según el oficial encargado de la escuela, Joan Coronel, siendo una bajura en el maga classroom, está entra hasta adentro el agua hulán. La pastura llega al agua, por eso tiene que suspender la clase en la escuela. El de Amun Escuela está lleno de agua, pero primero no, uno también, el agua antes está corriendo para allá en la playa, derecho. Entonces, pilingen también en el lugar, otro también contribuyen para el de Amun Agua, está estanca aquí. Según con Coronel, por causa de la maga estanca o agua, tiene el maga caso de dengue en la ocurre en la escuela. Si, según maestra y cuantos estudiantes, ella tiene caso de dengue en la una de los mga pacientes y murió por causa de enfermedad. Ay, si, maestra, maestra, una-una aquí, maestra, de su anak, a cabal, a mga anak de la maestra, mga estudiantes, si, so far, murió. Murió. Y cada victim de dengue. Más sin kilaya según asedil limpio con el alrededor, pero por causa de agua ulan y estanca o agua, ta queda siempre mabuling el lugar. Crystal Almonía, Dateline, Sambuanga.